hola bienvenidos a mi canal yo soy adriana gonzález hoy vamos a hacer esta manualidad reciclando para decorar tu casa para iniciar imprimimos los tres moldes que los tenemos aquí abajo en la caja de descripción y estas líneas que tienen los números 1 y 2 son para unir los moldes a partir de ahí ponemos el molde número 2 sobre el número 1 justo debajo de las líneas que les señale anteriormente éstas las podemos unir con cinta ponemos el molde número 3 sobre el número 2 justo debajo de las líneas también y lo pegamos ahora reciclamos cartón podemos usar un cartón de la misma medida del molde lo trazamos y recortamos para que el corte del cartón quede muy bien te recomiendo usar cúter de esta forma hacemos dos más pegamos las tres capas con pegamento para madera así siempre que hagamos este paso debemos escoger la mejor capa del cartón para que quede en la parte exterior o sea en la parte que más se va a ver podemos usar cualquier tipo de cartón o de caja que queremos reciclar como ven en la parte de abajo en la colita de la sirena tiene dobleces dos de las capas que puse por eso les aconsejo lo de poner la mejor capa en la parte exterior para que estos dobleces y estas marcas no se vean aseguramos las tres piezas con trocitos de cinta de enmascarar para que no se muevan mientras seca y otro consejo muy importante es poner algo de peso encima para que no se desforme el cartón por la humedad del pegamento cortamos cartón de las siguientes medidas 2 de 25.7 2 de 20.4 y 2 de 18.7 centímetros cortamos dos para unirlas con pegamento para madera como estoy haciéndolo yo para que la pieza nos quede más fuerte y gruesa pegamos la pieza de 25.7 de esta forma vamos a pegar la pieza de 18.7 centímetros pero antes me descargue una aplicación de nivel en el celular para que me quede derechita marcamos y pegamos hacemos lo mismo con la pieza de 20.4 y pegamos reforzamos todas las uniones con silicona caliente ahora vamos a medir los bordes y con estas medidas vamos a sacar tiras con una caja de cereal pegamos las tiras por todos los bordes del cartón para que esto nos tape todos los huecos y quede como ahora pasamos a pintar vamos a usar la pieza como si fuera madera y ahora pasamos a pintar vamos a usar la pieza como si fuera madera ahora pasamos a pintar vamos a iniciar con un rosa bastante clarito después con un moradito o lila y luego con un verde vamos a hacer después un efecto como en degradado que va a quedar muy bonito y Gracias por ver el video. 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 Espero que te haya gustado. Si fue así puedes darme un like y no olvides suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis videos. Hasta pronto.